Los ángeles y sus alrededores están listos para dar la bienvenida con mucha música el 2019 foto. Archivo foto, archivo ningún angelino que goce de la rumba y de la música se podrá quejar de las opciones que ofrece esta ciudad y sus alrededores para despedir el año. El último día de 2018, antros, teatros, restaurantes y salas de conciertos de todos los tamaños ofrecen una gran variedad de shows para todos los gustos y presupuestos. Desde los eclécticos de Pink Martini hasta los jacarandosos de la sonora dinamita, y desde conciertos de rock hasta de salsa y de banda, forman parte de la lista de la que pueden elegir los amantes de la rumba. Ya es una tradición que esta banda de samba, cumbia, música cubana de los años 30, y así cuanto ritmo se le cruce en el camino, despida el año en el Walt Disney Concert Hall. La celebrada, pequeña orquesta, ofrecerá dos shows, uno a las 7 de la tarde y otro a las 10 y 30 de la noche. Boletos 97 dólares a 241 dólares. Más detalles en 323-850-2000 y lafil.com Foto, archivo, esta artista, vedette, bailarina, modelo y diseñadora de vestuarios, ahora bautizada con el mote de reina del burlesque, ofrecerá un show de comedia, canto y, obviamente, burlesque en el teatro Orfeun para despedir el año. 9 de la noche. Boletos 49 dólares a 225 dólares. Detalles en 877-677-4386 y laorfeun.com Foto, archivos, fest, la música metalera, también tiene su espacio en las fiestas de fin de año. Por primera vez desde que debutó este festival, en 1996, se celebrará un show de un solo día en la noche del fin de año para recibir el 2019. Entre los artistas de rock pesado y de metal que participan está el propio Ozzy Osbourne, Rob Zombie, Marilyn Manson y Jonathan Davis, de la banda Korn. La fiesta será en el fórum e incluye un escenario al exterior del recinto. La noche termina con la cuenta regresiva por parte de Ozzy. 2 y 30 de la tarde. Boletos 49 dólares con 50 centavos a 179 dólares con 50 centavos. Más detalles en msg.com barra de guión forum. Foto, Getty Imachi y Sonora Dinamita. El Quiet Cannon Conference and Event Center de Montebello tiene una plana de música tropical pura para la noche de Año Nuevo. Entre quienes amenizan este show están Raúl Acosta, Oro Sólido y la Sonora Dinamita. 9 de la noche, boletos 40 dólares a 70 dólares, más información en 2133217260etiqueton.com. Foto, Archivo. Foto, Gabón. Foto, Gabón.